Oh no, eso me dolió A ver este No, no a ver ese Estás jugando arena, ¿verdad? Joder Oe, X, B, le duele Jime Socio Kima, Kevin Kevin, Jima Kima, normal, Akali Kima, Kevin, que usé Jime re bien Joder, esto está muy mal Así como un árbol Esto está muy mal Hágale, hágale, Jime Todos los quieren escuchar Todos los quieren escuchar en mi chat Pues diganle en el chat que me voy a Todos digan que Todos voten en el chat que Jima, Kevin Kayser, ¿qué quiere? Miguelito, me dice Kayser Di testículos Parecía que ya me estaba leyendo Yo lo he intentado, chicos Por eso si eres streamer Tienes que estar atento al chat Yo lo he intentado Más que tengo la sensibilidad Más alta del culo Entonces no me Tengo que ir ya de acá Un líder Boludeando A ver Está jugando Verena Ay, Dios mío Esta a lo mejor sigue en el chat Hola Le va fatal Le va fatal El puto directo No le puedo hacer raíz A este Le va fatal Qué difícil es encontrar a alguien No puedo ni escribir en su chat Soy yo Yo no soy A mí me va a venir el wifi Movistar Se le ha caído Se le ha caído el wifi Dios mío El mundo de Twitch Con cero puestadores A este yo creo que voy a pasar A este porque no me hace puto caso Rutina Si dejas la view En Usen code Venga, hombre Ya tenemos Nightbox Vamos a ver al Mati este Vamos a ver al Mati Estás hablando en inglés Hola, ¿todo bien vos? ¿Eres Tryhard? Un 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 Bueno, yo Es que yo sé que se vea así Pero yo No, me he caído los pedazos Eh, mirá Tres personas Ya 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 Chatearon Di que no Es una trampa Tío, Triwiz Cabrón Ha dicho que no, eh Y no había leído a Triwiz Vale Gime Cinco personas Hola Gime Dice Porfa Di testículo Guapo Pa Di testículo No, chicos Yo mando Porfa Correte No Jajajaja Hola Nightwatch ¿Qué es el link de YouTube, Tego? Que mando el Jime ¿Sos joda? ¿Por qué me están diciendo que...? Jime Jime, porfa No, Tego, ¿qué es eso? Si Jime le hacemos raid, ¿vale? ¿Qué mandaste, Tego, dale? ¿Qué es? Porque yo no me puedo meter ahora Jime Jime, solo ando ¿Eh? Solo Un gemidito Dice que no traiga, hijo de puta Bueno Esto te... ¡Bufo! ¡Ya, 10 personas! ¿What? Tío Que jimas Que jimas Te lo recomiendo Manda el carajo al padre Pobrecita ¿Es una chica? Jime desde tu interior ¿Es una chica? Jime ahora, jime o muere Hostia, hostia Esto está muy mal Pensaba que era un niño Miguel No, amigo Pues si no, Jime Pero no me hicieron... Sí, yo sé que soy menor Tipo, tengo dos Ah, ya me quedé encima Es una chica de menor Vale No, gemir no Gemir no Gemir no Otra cosa, otra cosa Otra cosa ¿Ha dicho que chica? Ah, quería que jime un pibe Quería que jime un pibe Pues di... ¿Qué? 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 ¿Qué le podemos decir? No hagas lo que te... ¡14 personas! Pues di... Di... ¿Qué podemos decirle, tío? ¡Para, para, 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 me voy a poner a llorar Pelotas ¿Conoces la canción? Huaca 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 ¿Qué? Marta Se metieron 14 Mis chabones A mi estima Empiezan a pedir que... Que jime, bolada Cortá stream y corre por tu vida Para, 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 que le voy a mandar una foto a una amiga ¿Dónde está? Lo dijimos, jime, por favor Eres chico, no, no Estamos para arriba No está haciendo ni puto que eso Ay, no, jodeme que no capturó mis mensajes Escucha Eh, eh Va acá, va acá Eh, eh Ya está Ya está Ya está Ahí está Ahí está Ahí está Gorda, hija de puta, cargaleche ¿Qué? Hermano Ahí va, eh Mierda, me he equivocado con el comando Soy un puto gilipollas Chicos, no Mierda, me he equivocado con el comando Me he equivocado Ahora no se va a enterar porque entra en partida Bueno, sí se va a enterar Vale, ahí va Mati Yo pensaba que era un chico, tío Y es una chica Una chica casi pertinente a una niña Y me pongo a decirle Jime, jime Estoy loco Vale, ahí va, eh Dale cariño Pero no raro Cariño, bien Tío, no estoy un raid Pero Va a flipar, creo El porno De furros No, me gusta el porno de Enanos albinos negros Hermano Enanos albinos negros Hola, hola No, what? No No tiene alertas ¿Pero quién es? ¿Es conocido? Si me iba a rellear A ver, no soy muy conocido Pero agradecería un saludito Hola, ¿todo bien? No, what the fuck? ¿Es conocido? Bueno, no sé ¿Quién es? ¡443 personas! ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ¿qué? 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 Personas, man ¿Qué? What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? Estoy temblando, man ¿Quién es? Me encanta hacer raids a gente con poco views No, no, no le pongáis pollas No, no, no No, no 422 personas, man No 422 personas, man No, ¿qué? Ya le están poniendo pitos Bueno, un saludo Me retiro de aquí Hemos hecho un buen trabajo Las pollas No, no No, no No, no No, no No, no